Cande Tinelli criticó con dureza a Laurita Fernández. Escándalo. La hija de Marcelo Tinelli bancó a Mimi, la mujer de El Tirri, y lanzó un fuerte comentario sobre la bailarina. Helada noticias. Cande Tinelli suele comentar todo lo que ocurre en el programa de su padre, Marcelo Tinelli, y este fin de semana no fue la excepción. La hija del conductor de Showmatch salió a apoyar a Mimi, la novia de Luciano El Tirri, quien criticó sin piedad a Laurita Fernández durante la emisión del viernes. Si te comiste la pollita está bien, todos sabemos que te la comiste, es una falta de respeto negarlo, manifestó Mimi, en relación al supuesto romance de Laurita y Fedeval. Yo siempre pensé que ellos se comían. No estoy diciendo que cabalgaban. Puede ser un besito. O sea, hay mucha química, afirmó luego, en un tenso cruce con la bailarina. Cande bancó la actitud de la puertorriqueña, con una polémica frase contra Laurita. Mimi genia, ídola, crack, sacándole cabeza a los togas, escribió la artista en Twitter. Por supuesto, las palabras no cayeron para nada bien entre los fans de Laurita, quienes le expresaron su repudio a Candelaria. La joven, sin embargo, les dedicó palabras lapidarias. Cable pelado con agua a las fans de Laurita que flasean cualquier gilada, publicó. Ni vi el programa, y si lo hubiese visto, Mimi es mi prioridad, cerró. Si te gustó el video y te gusta el canal, suscríbete. Dale like que son gratis. Tu noticia día a día, helada noticias.